hola amigos de Geekson bienvenidos a otro vídeo más de su canal de tecnología y android el día de hoy realizaremos el tutorial para flashear la rom stock o la rom de fábrica sui para el suq z2 pro un dispositivo que tiene muy pocos tutoriales en internet y lamentablemente no lo tendremos mucho tiempo por lo cual nada más podremos hacer la review de este vídeo y una prueba de rendimiento del mismo dispositivo vamos a ver que entraremos en esta página de xda para realizar este este tutorial y vamos a ver qué es lo que necesitamos primero que nada tendremos que descargar varios archivos uno que será la herramienta el flash tool que es el qpst lo necesitaremos para poder instalar la rom posteriormente descargaremos los drivers y también aquí dice que opcionalmente podemos instalar estos otros drivers pero que se instalan al instalar lo que sería el qualcomm qpst flash tool y por último tendremos que descargar lo que serían los archivos adb y fastboot que los tendremos también aquí aquí están todos los links yo se les dejaré esta página para que los descarguen directamente de aquí y por último dice aquí si tenemos si estamos en windows 8 8.1 10 tendremos que deshabilitar la verificación de drivers para esto yo les dejaré otro vídeo también en la descripción para que lo puedan hacer antes de realizar este tutorial una vez que ya tenemos esto también tendremos que haber descargado la rom y como vemos aquí la tenemos la tenemos y también la podremos descargar yo les dejaré otro link para la versión más actual de esta rom no y bueno aquí ya tenemos todos los archivos lo único que tendremos que hacer será darle doble clic acá obviamente otra vez doble clic y se instalarán al igual que en este de qpst este si recomiendo que lo descompriman y lo guarden en una carpeta y lo instalen como cualquier otro tipo de aplicación y es lo único que tendremos que hacer y en el caso de adb fastboot igual de igual manera lo descargamos y lo instalamos nos aparecerá una pantalla azul lo único que tendremos que hacer será escribir la letra y darle enter y varias veces hacer esto hasta que se realice la instalación aquí tenemos las imágenes así es como se vería cuando se instala qpst le damos que sí a todo y se termina la instalación una vez que lo tengamos ahí instalado ya podremos pasar a poder utilizar nuestro dispositivo aquí como vemos nos aparecería este icono de qfile y posteriormente pasaríamos a la configuración de la aplicación vamos a abrir la qfile y la vamos a abrir para que ustedes puedan ver qué es lo que tenemos que cambiar ya que no es la misma configuración que se usa para realizar la instalación de la rom de lo que sería el sub z2 al sub z2 pro cambia y nosotros usaremos esta opción que dice meta build y lo que haremos será en esta pestaña con la que trabajaremos ahorita la abrimos y antes de eso también les quiero decir que tengamos la rom en alguna carpeta ya obviamente descomprimida y le pongamos el nombre que queramos yo le puse esta para ubicarlo y ya lo tendremos ahí y lo único que pasaremos a hacer ahora será buscar un archivo en esa carpeta que les había comentado vamos a buscar ese que es el donde están sujetados hombre le damos aquí y este archivo que dice content será el que nosotros elegiríamos y automáticamente carga todo en la aplicación como vemos que está lista y lo único que nos faltaría para poder empezar a flashear nuestro dispositivo sería obviamente ahorita yo lo tengo aquí está funcionando al 100 el dispositivo pero lo único que tendríamos que hacer sería apagarlo y ahorita les enseño cómo conectarlo para poder continuar tenemos que tener algo muy claro tenemos que tener el dispositivo cargado mínimo al 70 por ciento para evitar cualquier tipo de problema vamos a apagar el dispositivo y bueno en nuestro caso tendremos que verificar que el dispositivo está totalmente apagado y con eso podemos proceder posterior a esto lo que tendremos que hacer será apretar el botón de volumen arriba y el botón de encendido e instalar el cable vamos a hacerlo y así entraremos en modo de descarga 9008 vamos a hacerlo vibra una vez y el dispositivo tiene que entrar en modo 9008 puede variar las veces que carga entre una hasta cinco veces es como en el sub z2 normal y como vemos aquí ya nos aparece el puerto 9008 y lo único que tendríamos que hacer sería darle en descargar vamos a corroborarlo ya tenemos aquí lo que les había comentado y ya es muy importante que hagan esta configuración de ufs ufs perdón y resetear para que el dispositivo se reinicie después de realizar la instalación aquí estamos en lo mismo y ya está el puerto y ya si le vamos a pasar a dar en descargar si por alguna razón nos da un error como ahorita tendremos que cambiar de puerto para poder realizar la instalación algo muy importante que se me olvidaba comentarles es que de preferencia la carpeta que nosotros tengamos descargada de la rom como esta que tenemos aquí rom conviene que la meta en lo más cercano o bueno que tenga una ruta lo más pequeña posible como vemos aquí el dispositivo solo tiene la ruta directamente de el disco duro lo que tendremos que hacer será copiar la carpeta de la rom en la carpeta que nos aparece digamos en la primera que aparece al darle clic en el disco local o en el disco duro le daremos clic derecho pegar y ya una vez a esto lo que haremos será lo mismo load content y ya ahora volveremos a conectar el dispositivo de preferencia también reinicien obviamente su dispositivo móvil y también el ordenador para evitar cualquier tipo de problema vamos a volver a conectar el dispositivo para que así podamos ver que se vuelve a conectar aquí está 1 2 3 vibra una vez y como vemos ya se conecta y nos aparece arriba por favor selecciona el puerto existente aquí ya nos lo vemos nos aparece el com 4 lo seleccionamos y automáticamente ya podríamos realizar la instalación de nueva manera como vemos ya se está realizando la instalación en la parte de abajo nos aparecerán a veces unos letreros que dicen warning ustedes no se preocupen lo único que haremos será dejar que esto avance solo y la instalación se realizará pues de manera automática sin ningún tipo de problema y bueno ahorita regresaremos cuando digamos que esta parte y estemos en el final para que vean que nuestro dispositivo reinicia sin ningún tipo de problema bueno amigos como vemos ya terminó la instalación y lo único que tendremos que esperar es a que nuestro dispositivo sub z2 pro se reinicie en este caso ustedes lo verán aquí se está reiniciando y pues lo único que tendríamos que hacer aquí sería realizar la configuración del mismo dispositivo para que así pues podamos usarlo como vemos aquí lo tenemos y ya se está iniciando el dispositivo con la rom y veremos que el dispositivo pues ya puede funcionar sin ningún tipo de problema les dejaré el link en la descripción como ven es un proceso relativamente fácil nada más tenemos que realizar esas instalaciones es importante que si les dejo yo este link de la página oficial de xd a por favor sigan los pasos y pues obviamente como saben todo este tipo de procedimientos lo hacen bajo su propio riesgo ya que si por algún motivo su pc se apaga o algo puede haber algún tipo de avería peor en el dispositivo y ni xd a ni yo que soy su servidor no no nos podemos hacer responsables ya que ustedes decidieron hacer este procedimiento bueno amigos ya tenemos aquí el dispositivo reiniciado le daremos en la tecla azul configuraremos no esta contraseña o nuestra red wifi y posterior a esto lo que realizaremos será la configuración del mismo ya que pues ahorita a continuación le daremos en siguiente aquí le daremos en la parte de arriba para saltar lo podremos poner nuestra huella si es que lo queremos le podremos saltar y ya tendremos el dispositivo en chino algo que pues es obvio que tendremos y pasaremos a cambiarlo le daremos en ajustes nos iremos al engrane que tenemos aquí la segunda opción y la primera y ya tenemos el inglés lo seleccionamos y automáticamente ya tendremos el dispositivo totalmente en inglés y vamos a ver qué versión de de la rom tenemos tenemos la versión 2.5 punto 462 y la versión de android 7 nougat que pues sería la más actual hasta el momento y ya como vemos tenemos aquí la aplicación de la cámara que es la aplicación que ya hemos visto en el sub z2 normal con el modo manual y demás vamos a regresarnos y como vemos la rom está totalmente limpia solamente tenemos este blog word normal de aplicaciones chinas pero nosotros podemos desinstalar la gran mayoría dejando aquí apretado por ejemplo en esta dejamos apretado nos aparece la cruceta y le damos en desinstalar con esto vamos a acabar el vídeo amigos espero les haya gustado de cualquier tipo de duda no duden en dejarla en la caja de los comentarios cualquier otra cosa en la descripción habrá más información de los links y demás espero les haya gustado este vídeo amigos no olviden dejar su enorme like y suscríbanse y también síganos en nuestras redes sociales nos vemos a la próxima